Luis Ventura Fabiana Liuzzi el periodista Luis Ventura con el niño el contundente mensaje de apoyo de Morena Riala. L. Dante para que lo dejen en libertad el hijo de Luis Ventura destrozó a Jorge Rial y aseguró que. Su papá se encargó de cuidar a Morrial Luis Ventura desató su furia y quiso renunciar a Aptra. Estoy. Harto la curiosa característica que une a Luis Ventura y Marcelo Gallardo Noticias L. Gante, las drogas encontradas, el pedido. Del padre y la carta escrita a un amigo maricler inteligencia sexual, claves para disfrutar del sexo toda la vida. Caras Antonio, el hijo de Luis Ventura fue internado de urgencia por neumonía y dengue, con la ayuda de Dios para brisas el nuevo Chevrolet Spin tendrá más tecnología. Pero el mismo motor compartí esta nota preocupación y angustia en la vida de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi por la salud de su hijo Antonio Ventura, 9, La famosa vedette compartió un posteo de forma reciente en su cuenta de Instagram donde el periodista abraza con mucha ternura a su pequeño. En la sala de la clínica. Vino otra ola de frente. Pero acá estamos saliendo con la ayuda de Dios. Que siempre nos ilumina y nos guarda. Y el amor de ustedes y la buena energía que siempre llega, escribió Fabiana. La madre de Antonito, como le suelen decir al pequeño. Junto a la foto de Luis Ventura con el niño. Está la frase, ¿Quién cuida a quién acá en la clínica? Tras la preocupación, debido a que en pequeño nació de forma prematura y su salud. Durante sus 9 años ha sido eclipsada por varios episodios de emergencia. Los seguidores de Fabiana le preguntaron qué problema de salud afectaba hoy a su hijo. A lo que respondió que tiene un cuadro de neumonía y dengue. Según la ciencia médica, la neumonía en paralejo. Con el dengue podría resultar fatal en cualquier paciente que no se trate, mucho más si se trata en personas con alguna patología en sus pulmones. Complicaciones respiratorias. La neumonía puede afectar gravemente los pulmones, causando dificultad para respirar y disminución de los niveles de oxígeno en la sangre. Esto puede comprometer la función respiratoria y requerir medidas de soporte como oxígeno suplementario o ventilación mecánica. Riesgo de deshidratación. El dengue. Especialmente en combinación con una infección pulmonar, puede causar fiebre alta y sudoración excesiva, aumentando el riesgo de deshidratación. Es fundamental monitorear de cerca los signos de deshidratación. Como boca seca, disminución en la producción de orina y letargo. Posibilidad de complicaciones graves. En casos severos, tanto la neumonía como el dengue pueden desencadenar complicaciones graves. Como insuficiencia respiratoria, shock y daño en órganos vitales. Una evaluación y tratamiento oportuno son cruciales para prevenir complicaciones potencialmente mortales en este grupo de riesgo. Algo que Luis Ventura y Fabiana Luisi acataron desde el minuto 1. S.A.